Y dos comenzamos deportes en Telepaís Meridiano. Hoy es día de Copa Libertadores de América. Hoy Bolívar pone en juego su invicto en el marco del Grupo 2. El equipo de Vinicius Eutropio formaría con Quiñones, Bejarano, Raldes, Pedraza y Morales, Justiniano, Saavedra, Arce y Callejón, Riquelme y Ferreira. Una victoria, dos empates tiene Bolívar luego de tres partidos. Intentará seguir sumando hoy para acercarse a los octavos de final, porque luego tendrán solamente un partido más como local ante Delfín. Y cierran visitando a Colocó. Vamos a jugar un partido seguramente muy intenso. Ellos se hacen muy fuertes acá. Nosotros trataremos de venir a buscar los tres puntos que nos acomodaría y nos dejaría con un pasito de noctavos. Nos hizo un gran partido en La Paz. Sabemos las características que tienen sus jugadores. Y bueno, con todo respeto necesario o todo respeto que se merecen, trataremos de hacerle un gran partido. Necesitamos sacar un buen resultado para poder seguir manteniendo las chances de poder clasificar.